La comitiva oficial llegó en un avión de la Fuerza Aérea Peruana el pasado martes por la mañana a la ciudad de Nueva York. Se trató del primer viaje internacional del mandatario peruano en funciones. Le esperaba un intenso periplo que incluyó reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, con inversionistas norteamericanos, su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque también se dio un tiempito para sus acostumbrados trotes mañaneros. ¿Listo para el discurso? Sí, pero no voy a... La familia presidencial se alojó en esta hermosa casa perteneciente a la embajada peruana ante las Naciones Unidas. Desde aquí el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia, con recargada agenda propia, partían a sus actividades protocolares cada mañana. Estamos volando. Por supuesto también hay agenda para la esposa del presidente. Estamos tratando de llegar desde todos los puntos para poner al Perú en alto y que se escuche la voz del Perú, las necesidades del país y poder lograr la cooperación que necesitamos. El preámbulo de su visita fue organizado por el Peruvian Business Council, una entidad presidida por el joven empresario José Carlos Burga y dirigida por el exministro Alfredo Ferrero, quienes hace unos meses ya habían organizado también el Perú Day en Wall Street, aprovechando las buenas notas peruanas en cifras macroeconómicas. La Gran Manzana estaba atiborrada de visitantes y a pesar del incierto futuro financiero del hemisferio norte, un nutrido grupo de inversionistas y empresarios peruanos y extranjeros se dio cita en el edificio de The Chrysler Building para recibir a nuestro actual ministro de Economía, Luis Castilla. La inversión extranjera en el Perú es importante. Hoy en día recibimos 7.000 millones de dólares de inversión y hay la expectativa de que esta inversión se multiplique por 10 en los siguientes 5 años, no solamente en el sector de minería, sino en otros sectores que son importantes para el país. Y yo creo que estas reuniones en las cuales uno le explica a los inversionistas las políticas a seguir, dar los detalles, son muy importantes porque despejan dudas e instilan confianza. La reunión logró convocar a Perro, Pericote y Gato en pro de las inversiones hacia el Perú. El ex ministro y embajador aprista Luis Valdivieso, el propio ex ministro de Toledo Alfredo Ferrero y Castilla, actual ministro de Economía, fueron un solo rostro ante el empresariado internacional, conformado por banqueros, mineros y corporaciones de servicios. Es desgrato ver a tres generaciones de ministros, digamos, de tres gestiones diferentes. Porque tengo tres generaciones administrativas. No, te hablar de edad. Administrativamente. Te mató, te mató, te mató. No hay fricciones acá. No, para nada, acá estamos todos. Somos amigos. Muy amigos. Imposible no reconocerla en medio de la nutrida concurrencia. Allí también estaba la ex primera dama, Elian Karp, lejos del estrés político, aportando su cuota de contactos en este evento multinacional que refuerza la marca peruana. ¿Y extraña la actividad de primera dama? No, pues estoy bastante ocupada, así que también estoy contenta. ¿Qué le parece que Ollantumala venga y haga este tipo de viajes? Bien, tiene que mojarse. Y sobre todo el conocimiento de las relaciones y el funcionamiento del mercado internacional, de las relaciones globalizadas, es fundamental que le empiece a conocer eso. Porque el mundo es ancho y ajeno y global. Y realmente en las Naciones Unidas se tejen muchas relaciones. Es muy importante que esté. Muy, muy importante. Y que el Perú se siga haciendo conocer. Así es. ¿Y a Nadine Heredia qué le recomendaría? ¿Que son sus primeros viajes como primera dama? No, lo mismo. Que vaya con él, que conozca a la gente y que vaya a conocer el Perú. Al día siguiente, Ollantumala sería el orador principal del Peruvian Investment Forum. Y el canciller Rafael Roncagliolo mostraba orgulloso en la puerta al Princeton Club, una plana del día del importante periódico internacional de negocios Financial Times, cuyo titular describía al presidente Ollantumala como mensajero de un optimismo prudente y confiable. Mientras que aquí, en el Perú, la prensa local daba cuenta de un supuesto error en la resolución de la PCM que autorizaba el viaje presidencial y el de la primera dama, utilizando la hoy inexistente figura del despacho de la primera dama para justificar más de 6.000 dólares de viáticos para toda la comitiva. Pero también rebotaba, preocupada, la imprecisa respuesta que nuestro presidente dio en la cadena Univisión ante la siempre, en su caso, provocadora pregunta sobre sus eventuales aspiraciones reeleccionistas, respuesta en la que, sin duda, le faltó mucha cintura. Ese tipo de preguntas me da la impresión de que usted tuviera un prejuicio contra mi persona, lo cual no puedo aceptar. No, 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 nada más quiero saber si usted buscaría la reelección de alguna forma. Usted ha escuchado mis discursos. ¿Por qué me ha preguntado eso? He escuchado varios de ellos. Nada más quiero saber si usted está buscando o buscaría la reelección. Eso es lo único. Me parece que es una pregunta legítima, ¿no? Lo que yo estoy buscando es justamente cumplir lo que hemos ofrecido al pueblo peruano. Por eso, pero, ¿usted buscaría la reelección? O sea, ¿puede descartar absolutamente la posibilidad de que va a buscar la reelección en el futuro? Mire, le vuelvo a repetir. A mí me parece que si usted ha escuchado mis discursos, tiene la respuesta ya. Pero me pudiera decir claramente ahorita, no quiero buscar la reelección, pero no lo está diciendo, señor presidente. Él se va a quedar cinco años y ni un día más. Esto el presidente lo ha repetido cualquier cantidad de veces. Forma parte de un compromiso de honor hecho con el Perú, con testigos, con personalidades. Nosotros hemos venido para hablar del futuro del Perú. Mire usted el titular del Financial Times de hoy día, que habla del optimismo que hay en el Perú. Para eso hemos venido, para eso es el viaje. Entonces, esa es la preocupación nuestra, ¿no es cierto? El asunto cayó en lo anecdótico cuando más de 300 inversionistas de distintos rubros escucharon expectantes el discurso del presidente peruano ante los mandamases de varias corporaciones interesadas en seguir invirtiendo en nuestro país. Fortalecer un nuevo concepto que hoy día ya se habla, que es el de la paz social. La paz social que nos permita que haya más inversiones. Un clima de paz que nos permita evitar segundas o terceras negociaciones de empresas con comunidades. Pero es fundamental para nosotros mantener la promesa original que le hicimos al pueblo peruano, que es el tema de que el Estado tiene que servir a todos, la inclusión social. Esa promesa no la hemos cambiado. Y en esa promesa va mi compromiso como presidente del Perú por cinco años. El mensaje fue claro y muy bien recibido. Bienvenidas las inversiones con reglas claras que se respeten y con su tan dentada y tan necesaria inclusión social. En estos momentos en Lima están habiendo una serie de cuestionamientos en los medios por la resolución que ha hecho posible que la primera dama esté aquí y por la declaración que tuvo el presidente Ollantumala en una entrevista en Univision, en donde no fue muy claro con respecto a su reelección. ¿Esto no complicó el clima de estas reuniones? No, fíjate, yo tengo que decir que, como tú podrás ver además, porque creo que es obvio la cantidad de gente que hay acá, que independientemente de esos anécdotas o temas accesorios, lo importante para el Perú y para nosotros como miembro del Perú Via Business Council es que el Perú ya ha estado acá y ha dado un buen mensaje a 300 inversionistas, algunos que ya están en el Perú, otros que quieren invertir en el Perú, que no están en el Perú y otros que quieren meter más dinero en el Perú. Y su mensaje ha sido un mensaje generando confianza, un mensaje que pretende dar estabilidad a las inversiones y que independientemente del tema de los viáticos, de esas cosas, lo que está haciendo es que el Perú mantenga su momento de crecimiento y permita, como él ha dicho además hoy día, pasar del crecimiento al desarrollo, pasar de los recursos que tenemos a la calidad de vida. Pero, ¿de qué inversionistas estamos hablando? Las empresas más grandes del mundo están acá. ¿Puedes mencionar algo? Bueno, está ahí, algunas que están en el Perú como Avengoa, como APM Terminals, está Barrick, está Río Tinto, está Morgan Stanley, JP Morgan, Citibank, LAN, Telefónica también ha sido parte del oficio, en fin. Son 300 empresas, Santander, fondos mutuos, Tirol Price. Me quedo corto en la lista y no me acuerdo de todo. Me parece que el presidente ha hecho un discurso muy coherente que invita a invertir mucho más en el Perú. Luego de estas actividades, Ollanta Humala, cuando no estaba dentro del Oldsmobile que le había proporcionado el gobierno norteamericano, caminaba franqueado por guardaespaldas gringos por las caóticas calles de Manhattan, de un lado a otro, tratando de cumplir con toda su recargada agenda. En medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 66, como cortina de fondo, se reunió con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, almorzó con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente Barack Obama, junto a su esposa, Nadine. Se reunió también con el presidente de Corea, Lee Myung-Bak, y con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y alcanzó incluso a reunirse con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo. Para aliviar en algo la intensidad de la visita y relajarse ante el importante discurso en la ONU que se le venía, Ollanta Humala no pudo con su genio y le robó a la agenda media hora para darse un trote madrugador. ¿Empezando la mañana? Sí, aunque un poquito que nos hemos quedado un poquito dormidos, porque anoche hemos estado, hasta tarde, trabajando, dando los últimos toques del discurso. ¿No se puede contener las ganas de correr, hacer su deporte acá? No. Gracias. Compatriota, que lo va a acompañar, maratonista. Me gusta, para mí es un honor de acompañarlo, lo pedí ayer al embajador y me dijo, me llamó, entonces... ¿Vas a hablar con el presidente del Perú? Sí, para mí es un orgullo, de verdad. El presidente trotó desde la residencia al embajador peruano ante la ONU, donde lo esperaban algunos compatriotas maratonistas, hasta ese famoso reducto de verdor llamado Central Park. En medio de ese trote, logramos convencerlo de darnos una entrevista para hablar de los resultados de su viaje, de la entrevista de Univisión, de su discurso en la ONU, y de las cuestionadas actividades de su esposa, Nadine Heredia. Todo esto en la segunda parte de este reportaje. Estoy emocionado porque represento al Perú. Gracias. 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 Gracias.